Usted está escuchando H.K.O.L.A. Popular desde 1947 y los resultados de la Lotería de la Montaña para 8 mil millones de pesos son los números 0, 4, 0, 7, 1, 9, 5, 2. ¡Felicitaciones! Ay, por favor, repítalo otra vez, sí. 0, 4, 0, 7, 1, 9, 5, 2. Y lo dejamos con el último éxito tropical. Si yo fuera millonario, el H.K.O.L.A. Popular. ¡Gracias! ¡Ay, Dios mío, me hice rico! Yo sabía que me iba a hacer rico de alguna otra forma. ¡Soy millonario! ¡Eh, ¿qué te pasó, hembra, hombre? ¡Ay, me hice rico! Ay, pero no, 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 vení, amigo. O sea, nosotros sabemos de tu condición sexual y todo, pero no tenés que revelar tus intimidades acá, delante de todo el mundo. ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es? Ay, no. ¡Habla, hembra! ¡Hombre! ¡Somos millonarios! ¿Somos millonarios? ¡Sí! ¡Nos ganamos la lotería! ¿Qué? Vení, vení, espérate, espérate ¿Vos cómo sabes eso? ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Ay que sí, lo acaban de decir en la radio Venga, venga, ay ojalá no repitan Recuerden que próximamente lanzaremos nuestra radionovela ¿Qué esconde el conde? Y a petición del público Repetimos los números ganadores de la lotería de la montaña 0, 4, 0, 7, 1, 9, 5, 2 No, 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 por favor, por favor, más despacio 0, 4, 0, 7, 1, 9, 5 Espere, espere, espere Yo digo 3, 2, 1 y el último 3, 2, 1, 2 ¡Sí! 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 Inseguridad 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 es lo que hay aquí ¿Sabe que yo pienso lo mismo, doctora? ¿Cómo será que ni siquiera yo me siento seguro de que estoy desarrollando todo mi potencial aquí? Ve, para que me entendas, Rudo Si vos no te responsabilizas de la seguridad en esta funeraria Pues vas a tener que ir alistando tu hoja de vida, querido ¿Mi hoja de vida? ¿Tú me vas a ascender? A ver, lo que te quiero decir es que vas a tener que ir buscando otro trabajo, mi amor No, no, doctora Con lo difícil que está conseguir camello, no Ah, muy bien Entonces ponete las pilas Porque a partir de hoy quedas con condicional Y la verdad, para hacerte sincera, mi amor Pues yo no quisiera prescindir de vos Perdón, de tus servicios ¿Qué te dije? ¿Qué te acabo de decir? El trabajo tuyo es en la puerta Anda Sí, otra vez, sí, otra vez ¡Somos millonarios! Millonarios ¡Somos millonarios! Bueno, 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 bueno ¿Qué hubo? A trabajar, los vi Que para ser ricos, señores El único camino legal que hay es trabajando Mi querida Ros Lo siento Esto, hay otro camino ¿Sí? Ay, a ver, decime cuál, querido A ver, aparte del ilegal Y eso, estoy incluyendo también la corrupción A ver, decime cuál Decime La suerte ¡Míome! A ver, queridos No, 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 no El único que vivió de la suerte fue un conejo A los demás nos toca trabajar Así que los vi, los vi, los vi a trabajar, pues ¿Qué hubo? Mi querida Ros Nosotros renunciamos ¡Ay! Se enloquecieron ¡Ah! Se enloquecieron No, pues Señora Rosemary Yo estoy mamado de barrer Así que bien pueda Vea Sí, 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 sí Doctora y yo ¿Sabes qué? Me voy a dedicar a reírme Porque estoy chupada de tanto llorar No te preocupes que te voy a contratar en mis fiestas Y, mire, aquí está el kit de la llorada Pa' que siga llorando usted Ay, mi querida Ros Estoy jubilado ¡Espérenme! Sí ¡Qué banco, ni querada! Yo la voy a meter en el de abajo del colchón ¡Ay, vos sí sos bien montañero! Ay, no, pero usted la deja en Guatapé, papito Eh, un momentico Espérense ahí Por órdenes estrictas de gerencia Todos los empleados que salgan deben ser requisados Ya, ya, cálmate, homi Vamos a celebrar los vientos ¿A celebrar qué, homi? Pues que somos ricos ¿Vos? ¿Vos también? Somos millonarios ¿Qué? ¡MILLONARIOS! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Cálmate, socio! Me estás quedando mal aquí en Antioquia No, no, vení Un momentico ¿Cómo así que ricos o qué? Ay, permíteme, permíteme Jamás brillarás con la luz perpetua No traje plastilina para explicarte, mi amor A ver, nos ganamos la lotería ¡Ay, no, que... Somos billonarios Voy a poder cumplir mi sueño Todos los que vos quieras Todos los... Conocer el departamento de Antioquia Y todos sus caseríos Perdóname, ese es tu sueño Puedes viajar, conocer otros países del mundo también No Primero conocen mi departamento Ya les dije ¡A saludar! Ay, ay, ay. ¿Ross? ¿Ross? ¿Doctora? Ay, no. No, acá tampoco es como entonces. Ay, no, a mí ya me está doliendo mucho la espalda, qué pereza. No, dejemos todas estas cosas acá. Ven ahí. Bueno, entonces dejemos las maletas acá. Sí, ya. ¿Las dejemos? Sigamos buscándolas. ¿Y ahora dónde la buscamos? Yo no sé. ¿Dónde está? ¿Se perdió? No, relajémonos. Ay, no, yo no sé. Bueno, yo voy a dejar todo esto acá. Sí, vamos a buscarla. Pero ahí no hay problema. ¿Con qué la dejemos? No, 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 dejen eso ahí. Tranquila, ahí vamos. Sí, dejemos todo eso ahí. Ya, yo ya estoy cansada. Ay, no, no, no. Ay, no, no, no. Ay, es que las personas pueden ser la tenemos que encontrar. No, 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 no. ¡Shh! ¿Escucharon eso? No, negativo. Ay. 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 Ay, sí. Espere, no, 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 no. Espere, espere, espere. Está vivo. Anda, Torumbolo. Ay, no, 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 yo no. ¿De quién no está? Ya. Yo no, no. ¿Qué sabe usted? Bueno, es que parece que no estamos en una funeraria o que no trabajan acá. Venga y me ayuda. Venga y me ayuda. Ya, ya, ya. Venga. Venga. Ay, no, no, no. Hágalo, pues. Uno. Dos. Tres. Espere, espere. Ay. ¿Qué? Ay. Uno. Dos. Tres. Ay. Ay, no, no. Arrollémonos. 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 Yo creo que eso es un espíritu chillón. Vamos a decir ya que por favor se vaya para el lugar donde nos están buscando, que no se van a quedar con nosotros para que no nos pueda hacer un problema. Por favor. Ay. Ay, no está. Ay, Rosemary. Doctora Rosemary. Ay, no, yo no quería que ustedes me vieran así, pero es que estoy tan dolida con ustedes. Ay, no, pero entonces toca llamar a una ambulancia. ¿Por qué está tan dolida, Ros? ¿Cómo que por qué? Ay, doctora, doctora, disculpe, pero nosotros vinimos aquí humildemente a despedirnos y a darle gracias por nada. Personalmente, cualquier cosa que necesite, mi duple, yo lo tengo allá en el poblado. Yo le voy abriendo un huequito, no se preocupe, que mi agenda debe estar apretada, pero yo lo abro todo. Muchachos, es que la plata en la vida no lo es todo. Ah, eso sí es verdad, doctora, no lo es todo. Sí, pero casi como para ir a Guatapé, sí. Es más importante el cariño y la compañía de las personas. Eso, eso es más importante que lo material. Ay, sí me perdona, doctora, pero es que no es lo mismo pegarse una chilladita con plata sin ella. Ay, no, las demás. Y yo que los hacía ya como parte de mi familia. Ay, será primos en quinto grado por ahí. Como hermanos. Es más, yo podría decir que hasta como mis socios los empezaba a ver. Ay, doctora, qué pena, ¿cómo así que socios? Pues que a nosotros. Sí, yo a ustedes. ¿Ustedes qué creen? ¿Ah? Que yo estuve aquí nada más por un sueldito y ya. No, 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 señores. Yo estuve aquí por ustedes, para que este negocio prosperara. Para que cada uno de ustedes tuviera un trabajo y pudiera llevar algo de comer a sus casas. ¿Ah? ¿Ustedes creen que eso está mal hecho? Díganme. No, no, no. Doctora, ¿se puede quedar quieta, por favor? Es que se le agradece, doctora, pero lo que pasa es que nosotros, nosotros lo que queremos es como... Yo que quise tirar la toalla y no lo hice. ¡Aquí sigo! Doctora, doctora. Haciendo el esfuerzo, el sacrificio, porque eso es lo que haría cualquier socio que estima a sus socios. ¿Y a ustedes no se les hace como raro que esa señora justo cuando se enteró que nos ganamos la lotería dijo que fuéramos socios? Si es como sospechoso, ¿sí o qué es? ¿Qué es sospechoso? Solo venía a decirles que Encarnación está por ahí, la viuda de Olegario el Lotero. ¡Ay, qué bien! Eso quiere decir que nos mandó Olegario el billete con Encarnación. A ver, Ricardo, el lobo está diciendo que la viuda, ¿cómo ha sido? Ay, ¿cómo ha sido? A ver, querida. Normalmente uno queda viuda cuando se le muere el marido. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Se murió Olegario. ¿Cómo te parece, querido? Mendoza. Mendoza. Olegario falleció, Mendoza. Cancelado la gira. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Es que yo necesito ropita. ¡Ay, sí! Nos vamos para Guatape encontrándolo, ¿no? Yo sé que usted estuvo buscando el vestido. ¡Venga! ¡Doctora, tranquila! Que lo que le quiero decir es que el billete de lotería que usted me dijo que le buscara, yo no lo encontré. Yo no lo encontré. Yo no encontré nada, doctora. Nada de nada. El billete de lotería. ¡Ay, por favor! Dígame dónde está ese billetico, ¿sí? Ay, a ver. A ver, tu olegario. Ay. 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 Tranquilo. Ay, dígame dónde está. Ay. 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 Ay, aquí está. ¡Ah! Ay, soy rico. ¡Ay, soy rico! ¡Turo legario! ¡Ay, soy rico! ¡Turo legario! ¡Ay, yo sabía! ¡Yo sabía! ¡Ay, yo sabía que me ibas a hacer el milagrito! ¡Ay, soy rico! ¡Soy rico! ¡Soy millonario! ¡Ay! ¡Ay, yo sabía, dono legario! ¡Yo sabía que no me ibas a dejar morir! ¡Ay, tan lindo! ¡Yo sabía! ¡Yo sabía, dono legario! ¡Que usted no me iba a hacer quedar mal! ¡Ay, tan lindo! ¡Mejor dicho, usted brillará con la luz perpetua siempre, mi amor! ¡Ay, lo voy a dejar como un príncipe! ¡De encarnación! ¡Yo lo único que te estaba pidiendo era discreción! ¡Ah, no te bastó con eso! No, no, doctora. Usted a mí no me advirtió que los empleados no se podían enterar. Además, yo adivina, no soy. Bueno, lo importante, lo importante ahora es averiguar dónde está ese billete, dónde lo dejó el legario. ¡Ay, Dios mío! El que juega con Candela tarde o temprano se quema. ¡Shh! ¿Qué está viendo? ¡Shh! ¡Nada, hombre! ¡Nada! ¡Oh! ¡Ay! Pero tranquilo, que si quiere ver pornografía, sus problemas, su juro está como muy grandecito, ¿eh? para perder el tiempo o lo que quiera. No, no es eso. No es eso. No es lo que se está pensando. Es que alguien se quiere quedar con nuestra fortuna. ¿Qué? ¿Cómo has de quién? Sí, chito, chito. Alguien cogió el billete y se quiere quedar calladito. Ay, no. ¿Quién es ese desgraciado? No sé, no sé. Pero voy a descubrirlo. Venga, lo que sí sé es que tiene mano eficaz como la del críneo. Venga, le cuento. Venga, le cuento. Venga, corra. Corra, que no venga, le cuento, camina. Venga, venga. Corra. ¡Rudo! Bueno, ¿y este qué? No, ni Elvirita, ni Rudo. Ay, pero yo te hacía en París, querido. Sí, pero todavía no he alistado las maletas. ¿Por qué? Porque estoy pensando en qué me voy a gastar toda esa montaña de dinero. Y me imagino que no estarán pensando solo en ustedes, ¿cierto? Claro que no. Ay, sí, porque qué tristeza. Ustedes con los bolsillos llenos de plata y la pobre encarnación tratando de completar para el entierro de Olegario. Qué pesar, ¿cierto? Pero no va a haber ningún problema con la encarnación porque vamos a pagar todo el funeral, toda la relación de Olegario. Pero en la mejor funeraria. Ah, en el último suspiro. No, en el penúltimo respiro, que es la funeraria del vecino. Sí, a ver, ¿y con qué plata? Con la plata del premio. O sea que ya encontraron el billete. Ya casi. Ya casi, pero antes voy a poder pagar con la plata de mi liquidación. Excuse-moi, mademoiselle. Pero vos me vas a ayudar a buscar el billete o te vas a quedar ahí mirando fotos? No, pero es que ese billete debería estar aquí, aquí. Ay, pero no me dijiste pues que lo que viste fue una mano, ¿no qué? Vení, vení, vení. ¿Qué? Ay, ¿de quién será esa mano? Uy, no, pero que uñas tan cochinas y como todas maltratadas. No sé, ¿de quién será? Es que no alcanzo a hacerme el manicure. Ay, vos, aquí. ¡Tiberio! Sí, 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 sí. Vení, vení. ¿Qué? ¿Qué le ha pasado a un poco de muchacho? Psst, ¿qué te pasa? ¿Qué pasó? ¿Quieres probar algo delicioso? ¿Qué haces? ¿Como qué o qué? Primero dígame si quieres probar algo delicioso. Cuidadito. Cuidado que me estoy erizando y se ve como no yo. Pues es que esa es la intención, Tiberio. Nos vamos a ver en el refugio, ¿no? ¿Esto de qué? ¿Qué refugio? Pues allá donde siempre nos vemos cuando queremos hablar a Sol. Sí. Sí. Bueno, no. Entonces, nos vemos allá. Yo no soy rico, pero estoy rico. El lugar es de delicado. ¿Sentido común? ¿Sentido común? ¿Sentido común? ¡Ay! No, pero ¿para qué? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Patito, patito! ¡Cerramos la puerta! ¡No, pero ¿para qué? Porque esa cosita tan deliciosa que me vas a dar no puede ser interrumpida. Ni por nada, ni por nadie. Además, yo quiero que estemos solitos, mi amor. ¿Vos sos como carosito, cierto? Sí, sí, sí. Es que ante semejante propuesta nadie se aguanta. ¡Ay! ¿Qué es ahí? ¿Qué es? No, mire. Mire más bien lo que le compré. ¡Tarán! ¿No le parece muy rico? ¿Cómo así no? ¿Cómo así? ¿Esto es la delicia que me ibas a dar? ¿Cómo así? ¿No le parece muy delicioso el rosconcito? No me digas que me trajiste aquí para esto, Dolores. No, pues, para eso y para otra cosita. Ay, yo sí decía. Yo sí decía que no te morías, pero si te mueres de las ganas. Decirte que rudo sabe que vos tenés el billete de la lotería. ¿Ah? No, 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 no. Es que acá vos no sos el único vivo. Qué pena me da contigo. Y también lo escuché decir que te quería velar. ¿Cómo así? Es que esta culicagada me está amenazando a mí. ¿Amenazando yo? No. Te estoy pidiendo un favorcito pequeño. ¿Y favorcito de qué? Es que mira, es muy fácil, mira. Tú me das a mí el billete de la lotería, ¿sí? Y ya, y nos encontramos en la tienda de la esquina. Pero yo allá debo dos fiados. Ay, bueno, o en cualquier otro lugar, no importa. Lo importante es que yo salga del velorio y tú y yo nos vamos a reclamar el premio. Me parece muy importante. Vos y yo, mujeres y los demás. Bueno, mamita, vamos Salmo 23 y Salmo 91. No, no, no. Lagrimaria, ¿sabes qué? Anda vos. Me cogió un dolor de cabeza tan horrible que yo creo que me va a tocar hablar con la doctora a ver si me da permiso de irme para la casa. ¿Cómo así? ¿Vos te vas a ir yendo así sin haber encontrado el billete de la lotería? Lagrimaria, le estoy diciendo que me está matando el dolor de cabeza y a usted no le importa. ¿Sabes qué? Yo, confío en vos. Ay, bueno, bueno, ya. Andate pues, que chillás más que marrano en 31. ¿Ve qué hay? Y usted tranquilo, mi señor, no se preocupe, que usted está limpio. Ay, y usted con esa gorriadera de consomé va a acabar con toda la funeraria. ¿Qué hubo? Afuera, rodando, rodando, rodando. Bueno, y como ese billetico de lotería tiene que aparecer, entonces ahora vamos con los de la casa. A ver. Ay, ¿qué le pasa, atrevido, abusivo, violador? No, no, me hace el favor y a mí me respeta, señorita. No, me respeta usted a mí. Es que me vio, cará, ¿qué? De ladrona de billetes de lotería, ¿o qué? Un momentico, se calma porque es que tengo que requisarlos a todos. Sí, no será más bien que es que aquí apareció el billete de lotería y alguien lo tiene. Pero a mí no me van a estar echando otra vez la culpa de todo. Ay, ya, 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 ya. A mí no me van a retocar con esa vaina. A ver. No, a mí sí requisen con todo, papi. Ay, salió positivo y no lo tengo. Ay, a la doctora se le van a dar, pues, quieta. Ah, no, a mí que me esculquen. ¿Pero qué es esto? Ay. Me hacen el favor y respetan que eso es el valorio de mi marido. Tranquila, tranquila, tranquila. Que tranquila ni que nada. ¡Se me van! ¡Se me van! ¡Se me van! ¡Se me van! ¡Ya! ¡Se me van! ¡Se me van! ¡Se me van! ¡Se me van! ¡Ya! ¡Se me van! 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 ¡Este guacho tocándome como si yo fuera una vulgar ladrona! ¡Me hace el favor rudo y respete! Un momentico. Doctora, pero es que ese es mi trabajo. Ay, a ver. ¿Y no era que ustedes habían renunciado? ¿Que eran millonarios? ¿Que esta funeraria era muy poca cosa para ustedes? Ay, lo que pasa, doctora, es que hay alguno de nosotros que está intentando reclamar el premio solo. Y ojo, que no soy yo, claro. Esto... Bueno. Les tengo una bomba. Te contagiaron. Ay, no, bebé. Siempre con protección. Yo tengo el billete de lotería. ¿Qué? No, señor. Porque yo lo saqué el maulito rosadito y me lo iba a reclamar con Dolores. ¿Qué? Mucha traición. Ay, vos no digas nada que también estaba metido. ¿Qué? A ver, a ver, a ver. Al fin, ¿quién es el que tiene entonces el billete de lotería? Pues yo lo tengo en la cartera. ¿Qué? ¿Qué? No, yo lo saqué. ¡Ah! Ay, no, no era. Yo lo saqué de la cartera. ¿Qué? ¿Vio? Ahí sí era. Ahí sí. Bueno, autora, ¿dónde está? Métanlo ya al horno crematorio, que es agente lumino. ¡No! Y ni crean que les voy a pagar por esto. Se me van relajando. Porque nos tocó a nosotros hacer el trabajo que es de ustedes. Eh, Ave María, qué descarto. ¡Ya nació! ¡Ay, no!